Bienvenidos a un viaje fascinante al mundo de la inteligencia artificial. Hoy, exploraremos cómo la IA está transformando la manera en que hacemos negocios, ahorramos tiempo y ganamos dinero. Descubrirás 7 poderosas herramientas de inteligencia artificial que están cambiando el juego, desde la creación de sitios web hasta la edición de contenido de formato corto. Prepárate para desbloquear todo el potencial de la IA y llevar tus proyectos al siguiente nivel. Comencemos. Escúchame atentamente porque tienes dos opciones cuando se trata de IA, puedes adoptarla o puedes quedarte atrás, pero aquí está el problema con todas las noticias que salen sobre la IA. Aparentemente cada nueva IA será la próxima gran novedad que lleva a todos al siguiente nivel, pero eso simplemente no es cierto. Aquí está la realidad de la situación, la mayoría de las herramientas de inteligencia artificial en las que todos confían no te ayudarán de ninguna manera significativa. Quiero decir, seguro que son geniales, es bueno tenerlas, pero además de eso, en realidad no te van a ayudar. Esto es lo que quiero decir, una herramienta de IA debería hacerte ganar más dinero o debería ahorrarte más tiempo. Las herramientas de IA deberían hacer que tu flujo de trabajo sea fluido y no agregarles complejidad. Así que en el video de hoy te brindaremos las mejores herramientas de inteligencia artificial para hacerlo. Ahora, las primeras herramientas de inteligencia artificial que tienen el potencial de generar mucho dinero y ahorrar mucho tiempo son 10 web y hoy durable, COU. En el pasado, se requería crear un sitio web, lo cual demandaba muchas habilidades y capacitación. Quiero decir, debías dominar varios lenguajes de codificación y también tenías que diseñar todo, y luego necesitabas escribir cada fragmento de código manualmente, y solo entonces podrías completar una página con tu copia. Quiero decir, todo este proceso podría llevar semanas, a veces incluso meses, dependiendo de la complejidad del sitio web. Era un proceso largo, arduo y, lo más importante, costoso, y a finales de los 90, incluso el sitio web más básico podía costar más de 20 mil dólares. Luego aparecieron herramientas como WordPress y más tarde Wix y Shopify, y estas herramientas redujeron drásticamente los costos. De repente, la mayoría de las personas pudieron crear al menos un sitio web muy básico, pero incluso desde que aparecieron en la década de 2000, un problema sigue siendo el tiempo. Sin importar cómo lo expreses, crear un buen sitio web, por simple que sea, llevará mucho tiempo. Quiero decir, hoy en día no tienes que codificar todo tú mismo, puedes simplemente poner lo que quieras en un creador de sitios web, pero incluso así, todavía lleva tiempo obtener el diseño correcto. Se necesita tiempo para escribir la copia. Incluso se necesita tiempo para aprender a usar el sitio web. Antes de continuar, queremos recordarte que si estás disfrutando de este contenido, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros videos emocionantes. También, si estás encontrando esta información útil, no dudes en darle un, me gusta, y compartirlo con tus amigos y colegas. Así nos ayudarás a seguir creando contenido de calidad. Si has llegado hasta aquí, recuerda comentar abajo en la cajita de comentarios la frase, Facilito mi fortuna, y empieza a trabajar desde este momento para lograr lo que mereces. Continuemos. Los propios creadores del sitio web se ofrecen tanto que las agencias y los contratistas se ofrecerán a hacerlo por usted y, seamos honestos. Muchos de los sitios web personalizados en realidad son solo versiones ligeramente mejoradas de las plantillas básicas de Wix. Así que eso es todo para decir que crear sitios web no es fácil ni rápido, y ahí es donde la IA entra en escena. Con herramientas como web. Yo, donde puedes usar la IA para construir todo tu sitio web para ti. Yo lo diseñaré, lo construiré, lo copiaré, e incluso obtendremos e insertaremos las imágenes. En cuestión de minutos podrás pasar de no tener un sitio web a tener un sitio web en pleno funcionamiento y estéticamente agradable. Todo lo que necesitas hacer es proporcionar información básica y eso es todo. En unos minutos, responde preguntas y también podrás aprovechar funciones como SEO integrado y recreación de IA. La recreación de IA te permite alimentar los sitios web de IA que te gustan y puede recrear sitios similares. Ahora, por supuesto, una vez creados, puedes editar lo que quieras e incluso hacer que la herramienta regenere el sitio hasta que esté a tu perfección y a tu gusto. De esta manera, puedes usar estas herramientas de inteligencia artificial en tu propio negocio o incluso puedes iniciar negocios alrededor de ellas. ¿Ves qué toneladas de personas están pagando a los autónomos unos cientos de dólares para crear sitios web realmente básicos y con estas herramientas puedes sacar a esos autónomos del agua en cuestión de minutos e incluso obtener precios más altos mientras lo haces? Estos son ejemplos perfectos de cómo las herramientas de IA pueden ahorrar tiempo y generar dinero. A lo largo de los años, nuestra capacidad de atención se ha ido reduciendo cada vez más y los creadores tienen que captar la atención cada vez más rápido. Eso eventualmente llevó a nuestra realidad actual donde el contenido de formato corto es el rey. Ahora hay múltiples maneras de hablar de formato corto y lo sé porque durante el último año tuve 20 editores a tiempo completo haciendo estrictamente contenido de formato corto para mí. Ahora, obviamente, eso es muy caro. Tenemos un departamento completo para ello, tenemos un líder de departamento y simplemente no es una opción para la mayoría de las personas. Y ahí es donde una herramienta como OpusClip se vuelve extremadamente útil. Verás, OpusClip es capaz de tomar cualquier video de formato largo y con un solo clic convierte tu contenido de formato largo en contenido de formato corto. Ahora, la mejor parte de esta herramienta es que la IA es capaz de encontrar los mejores ganchos en el video y juntarlos con los aspectos más destacados relevantes para eliminar prácticamente todas las cosas aburridas. Eso significa que tus posibilidades de vitalidad son mucho mayores. Y la IA también le permite recortar partes de un video en función de palabras clave. Ahora, esta es fácilmente una de las herramientas más altas en esta lista, especialmente considerando cuán frecuente es el contenido de formato corto. Y tú sabes también como yo que el formato corto no va a ninguna parte. Herramientas como OpusClip no solo pueden ahorrar tiempo en la edición y dinero en la contratación, sino que también pueden construir un negocio a su alrededor. Por supuesto, a estas alturas, la industria no es ajena a las agencias de formato corto, pero el hecho de que haya muchas no significa que ya no funcionen. Lo que significa que herramientas como Opus pueden generar toneladas y toneladas de dinero y atraer millones y millones de ojos. Ahora mismo, la herramienta de inteligencia artificial lo ayuda a ahorrar tiempo y, de hecho, simplifica su flujo de trabajo usando ChatGPT. Ahora, ChatGPT Router es tan simple pero tan obvio, y es por esto que lo recordarás. Ha sido un placer compartir esta emocionante exploración del mundo de la inteligencia artificial contigo. Esperamos que hayas encontrado estas herramientas de guía útiles e inspiradoras. No olvides suscribirte, darle me gusta y seguir viendo nuestros vídeos para mantenerte actualizado sobre las últimas innovaciones en tecnología. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.